El mar se desplazó dentro de tierra. Estoy muy contento realmente de cómo hemos sido capaces de hacer esto nosotros, capitaneados por el equipo de efectos especiales de Pau Costa. Hice unos cálculos de qué tipo de riada necesitaba para los planos más amplios. Necesitaba más o menos 15 metros de ancho y 60 metros de largo. Quien haya rodado con agua sabrá que al rodar todo es súper difícil. Si el agua encima está moviéndose a una velocidad de vértigo, pues teníamos que anclar todo con cadenas, todo se movía, cada cambio era una cosa que implicaba una grúa enorme que tenía que sacar una cosa que pesaba 4 toneladas, o sea, era una cosa realmente muy difícil. Todo estaba muy pensado, todo estaba muy trabajado. Un elemento fundamental en el tono que queríamos darle a la historia era el realismo. El agua digital fue durante muy poco tiempo una opción. Llegamos a la conclusión de que el agua digital en una historia como esta no nos iba a dar el realismo que buscábamos, así que empezamos a trabajar técnicamente cómo mezclar diferentes capas de agua y hacer una especie de collage, de puzzle en el que pegando una capa con otra al final uno pudiese recrear esa sensación de océano. En cada plano hay cientos de palmeras, de árboles, de matojos, de escombros, de montones de cosas, mil detalles. El tsunami era esto y lo hemos captado exactamente como era. ¡Ahh!!! ¡Aaaah!!! Aaaaaah!!!